Y según la agencia AVI de Informaciones, una delegación de la Gobernación de Santa Cruz ingresó este viernes aproximadamente a las 5 y media de la tarde para iniciar una reunión que permita establecer un convenio intergubernativo para implementar el Sistema Único de Salud en esta región oriental del país. La Comisión de la Gobernación de Santa Cruz está liderada por el director del Servicio Departamental de Salud, Marcelo Ríos, a quien acompaña un equipo técnico. A promediar las 6 de la tarde comenzó el trabajo de las mesas técnicas, según constató un periodista que envía esta información a través de la agencia AVI.